Fue capturado alias Iguana, señalado de lanzar una granada a la residencia de los padres del actor alcalde de Tuluá, hechos registrados el pasado 27 de agosto del 2023. Además, el implicado al parecer es miembro de la banda La Inmaculada. En un trabajo articulado con la Fiscalía General del Nación, el Ejército Nacional captura mediante orden judicial a alias Iguana, el cual habría sido el actor material del lanzamiento de una granada de fragmentación a la familia del alcalde actual de Tuluá, Valle del Cauca. Los hechos se presentaron en el mes de agosto del año anterior. Esta persona será presentada ante la Fiscalía General de la Nación y un juez de garantías para que responda por la orden en la cual se le imputaban los delitos de terrorismo, corte ilegal de armas de fuego y concierto para delitos.